¿Por qué no la mandamos que va a haber una expedición para la Unión Soviética? Pregúntaselo. Sí, sí, pues me voy. En La Habana, en el primer barco, yo tenía el 1.500 y pico, un captón, sí, sí. Puede decirse que solamente Rusia y México atendieron a los niños de la guerra como es de vida. Están más de 40 años en Rusia. Yo no quería volver con frango. Estábamos a 45, bajo cero llegamos. Cuando empezó la guerra, al 41, al 42. No hayan denigrado, aquello fue horrible, horrible. El frío y el hambre era terrible. La gente se moría, se caía. Y a mí no me pasó. Con trabas pasas, más se te olvida. A los 12 años empecé a sufrir. Me parece que tuvimos suerte de ir a Rusia. Porque lo que pasó aquí, mis dos hermanas que quedaron aquí, no prosperaron en nada. Absolutamente. Yo, la muerte para mí no existe, vendrá cuando quieran. Yo me salgo de todas. Has conocido a una de las pocas que todavía vive. Todavía vive. Si tú has vivido dos guerras, te han caído bombas, no te ha pasado nada, aquí no te puede pasar, ya. Hemos estado muchos años en el olvido. Pero que se sepa, que se sepa lo que se pasó, que es una lección para los que vienen. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí hoy, divendres, en esta sesión tan especial, que aparte nos hace mucha ilusión. Y, bueno, como sabeu, Matrioska, desde la historia, sigue cuatro dones, la su vida. Son dones que van, bueno, los nens y las nenas de la guerra, que es dió. A todas las personas que habéis venido aquí a ver esta peli, luego ya diréis si os ha parecido bien mal, mejor o peor, pero sobre todo, sobre todo, a las protagonistas, ¿no? A Teresa Alonso, que está así justo enfrente mía. Teresa, que es la prota, una de las cuatro protagonistas, pero también ha venido Vicenta, también ha venido la Ruser. Y hay tres niñas de la guerra, es un aplauso para ellas. Vicenta y Ruser. Y, bueno, y gracias a ellas, porque sin ellas y sin mujeres como ellas no habría esta película, ni a mí me habría fascinado la historia, ¿no? Y luego, además, también muchas amigas y amigos que veo por aquí, gente que esta película que empezamos en el 2016, con la idea, o sea, imaginaos si la terminamos el año pasado, y mucha gente, muchas amigas y amigos que nos han apoyado con esto, ¿no? Y que, bueno, y que también algunas de esas personas aparecen en los créditos, como no puede ser menos. Y nada, y agradecer también, bueno, a la Filmoteca, y decir que efectivamente hay imágenes que aparecen de la Filmoteca, que son los depósitos de la Asociación Archivo Guerra y Exilio, que están aquí en la Filmoteca y en el Archivo Nacional de Cataluña, y que ahí hemos conseguido, bueno, algunos de los fondos, porque AGE, con Dolores Cabra la Cabeza, es una de las asociaciones que desde el principio, desde el principio, y muy desde el principio, apoyó este proyecto, y también, por supuesto, a Rosa Viñolas, que estás por ahí, que ahora no te veo. Una eficiencia la de esta mujer impresionante, a pesar de que ya la tenía que estar haciendo rehabilitación, aquí se ha venido con sus muletas y me ha ayudado a organizar todo esto. Y, por supuesto, a Carles y al resto de la gente de vuestra asociación, de la gente de Presos Represalidos de Franco. No lo digo en catalán porque es muy largo. Entonces, pues eso, sin más comentaros, como he dicho, ha sido cinco años de trabajo, nos ha pasado de todo en esta película, pero por fin la conseguimos terminar el año pasado, ha pasado por Cinevi, pasó también por el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia, de San Sebastián, y también pasó por la muestra de Cine y Mujeres en Pamplona. Y todavía nos quedan algunos recorridos por hacer. En enero estaremos en el Museo, que es una muestra de Cine y Derechos Humanos que se hace en Asturias, de donde es una de nuestras protagonistas, que ya las vais a ver. Entonces, bueno, yo hasta aquí, y luego, si queréis, ya hablamos, y también invito a estas tres mujeres a darles la palabra, porque, como dice Teresa en la película, hemos estado mucho tiempo calladas y no puede ser. Mil gracias, Mía Esquerra. Ya habéis visto la vida que hemos tenido. Muchas gracias porque la educación que tuvimos en la Unión Soviética nos enseñó muchas cosas, la cual nos ayudó a sobrevivir momentos muy difíciles que hemos pasado. Pero bueno, esto ya ha pasado y ahora hay que vivir como sea. Adelante, y muchas gracias a todos. ¿Cómo te has visto tú, claro? ¿Cómo te has visto tú después de ver la película? Está muy bien, está muy bien, sí, sí. Nosotros en la Unión Soviética hemos tenido una educación, nos han dado una educación muy buena y no nos han olvidado, no nos han hecho olvidar a nuestro país. Y cuando hemos venido aquí, pues hemos tenido que demostrar que allá también nos han educado y que ha sido un país que nos ha querido mucho. Sí, así es. Bueno, os han educado, y os han educado físicamente también, ¿no? Porque tú sigues yendo a la piscina. Sí. A mí es una cosa que no me lo puedo quitar. No llevo ya, pues, no sé cuántos, lo menos 50 años nadando. Bueno, me lo enseñó mi padre. Sí, lo cuentas, ¿no? Cuando era pequeñita en San Sebastián, me enseñó, me tiraba y me decía sal. Y yo, como podía, tenía que salir. Tú has salido de todas también, ¿no? Como Julia. De hecho, estaba pensando que cuando has dicho que igual en otra vida había sido pez, ¿no? Que me ha gustado mucho porque cuando has dicho que en otra vida igual había sido un pez, me ha gustado mucho porque me ha hecho pensar que igual no solo en otra vida, sino ahora, pero además has vivido muchas vidas quizás también, ¿no? Y esa idea de la matrioska tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como muchas vidas y muchas, una misma persona con tantas historias por contar que se van como sorpresas, ¿no? Que van saliendo. Pero todas, ¿no? Tú, Teresa, tienes, Teresa y las demás, porque se podía haber hecho una película solo con Teresa, una solo con Vicenta, una solo con Rousset, una solo con Julia, una solo con Alicia. Todas tienen una historia para contar ahí, ¿verdad? Todas estamos muy orgullosas de habernos educado allá. Y eso que hemos pasado momentos muy difíciles, porque nos pilló la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba en la Enigrada y tuve que pasarlo mal, pero bueno, se pasó y ya está. Y mis compañeras que están por aquí, dos, pues lo mismo. Ellas están orgullosas de haber estado allá. Bueno, estamos muy contentas porque nosotras somos hijas de las niñas de la URSS. No, no, nuestras madres eran las niñas de la URSS y nosotras nacimos allí y nos ha encantado ver esta película como la que hizo los niños de Rusia, los niños de Rusia, el Pablo Camino, y nos ha encantado ver esto. Y esto es lo que decía la Teresa, que cada una de las niñas han tenido vivencias tan diferentes que, bueno, que es excepcional hacer este recordatorio de las vidas que han tenido. Y nosotras, pues vinimos con ocho, nueve años y, bueno, que tenemos también una parte de la historia de las niñas. Nos ha gustado mucho ver esto. Muchas gracias por tener este documento. No, yo solamente quería decir que, a ver, nosotros, más que hija de niñas de la guerra, somos hijas de republicanos exiliados que tuvieron que salir de los campos de concentración tanto de Argelia como de Francia y luego allá mis padres eran muy jóvenes porque, a ver, tendrían 20 años pero ya eran soldados y ellos se alistaron en el Ejército Rojo, los dos. Y fueron luego maestros también. Mi madre trabajó en la agencia TAS y mi padre fue ingeniero. Las vivencias que explicaron eran totalmente positivas. Había una parte que coincide con ellas, que estuvieron en todos los sanatorios, ha habido y por haber, para poderse recuperar de las malas condiciones que venían ellos de los campos de concentración. Y luego, claro, ellos en los soldados, en la guerra se apuntaron voluntariamente. O sea, nadie les exigía nada, simplemente que pensaban que tenían que responder de alguna manera. Entonces, coincido con ella que es una deuda que tienes con el país de la manera que se portaron con ellos y ellos pensaron que esto era un poco de reciprocidad. Y bueno, ya está, y era esto. Y las vivencias que todas… A ver, mis padres recuerdan todas positivas, lo negativo se olvida. Se olvida. Yo ahora, ahora diciendo esto, mi madre se fue con 12 años, era huérfana del País Vasco. Sí, con 12 años, la misma edad que la Teresa, de Bilbao. Y las experiencias que vivieron fueron lo más positivo. Nos explicaban eso, que cuando llegaron a Rusia, les tradujeron todos los libros en castellano para que pudieran estudiar. Y bueno, la mayoría de los niños que han estado, niñas que han estado, han venido todas con carreras, con estudios, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría se formaron allá. Y bueno, es lo que dice ella, que los padres, mi padre también, se conocieron allí, se casaron, nos tuvieron a nosotros y lucharon, pues eso. La Segunda Guerra Mundial también les pilló ahí. O sea, que los pobres republicanos que fueron exiliados, les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial allá. Fue una vida muy durilla. Pero bueno, es lo que decimos, recordar lo positivo. Y hay muchas cosas positivas que no sé si os encontrabais cada año, me parece, hacíais un encuentro, ¿no? En San Sebastián, en el País Vasco, en Bilbao. Cada año hacían un encuentro, me hacía gracia a mi madre que tenía ochenta y tantos años, dice, nos vamos a encontrar todos los niños que ya tenían una buena edad. En Asturias, sí, se reunían allá. Buenas vivencias. En Barcelona, ahora se ha hecho ya pues algo. Y les damos las gracias por haber tenido este momento tan... Gracias a vosotras que me habéis contado vuestras historias. Claro. Es la historia. Lo hemos vivido y no se podía no... No contar. A contarlo. Sí, sí. Aprovechando esto que hablabas tú ahora, me gustaría preguntar cómo llegaste a conocer... a conocerlas a ellas y cómo empezaste el proyecto. O sea, ¿qué te llevó a empezar este proyecto que es tan grande y inabastable, ¿no? En realidad. Pues empecé un poco por casualidad cuando yo estaba en La Habana, bueno, en La Habana no, en San Antonio de los Baños, en la Escuela de Cine de Cuba, empecé... Bueno, conocí a una de ellas por casualidad y empecé un poco a tirar del hilo y ahí, bueno, ellas las que estaban en La Habana, Alicia Casanova, Isabel Álvarez Morán, que no aparece en el documental, ellas, y sobre todo las hijas, ¿no? me pusieron en contacto con las asturianas que habían vuelto, con Araceli, con Libertad Fernández y a Teresa la conocí en Moscú porque al año después, en el 2017, era el 80 aniversario de la llegada de los niños y niñas a la Unión Soviética con los barcos. Y entonces, Araceli, que ya la habíamos entrevistado, y Araceli ya iba a participar en la película, ella dijo, pues yo me voy a Moscú. Y entonces dijimos, pues nosotros también. Y entonces, no sabíamos muy bien a qué íbamos porque todavía no habíamos hecho ni planificar un rodaje, pero había que estar allá. Y entonces, el diré de foto y yo, nos fuimos y estuvimos cuatro días. Y allá conocimos a Teresa, ¿verdad? Cuando el viaje estaba también, todavía conocí también a Rosa, conocí a Vicenta, que también estaba en ese viaje, porque fueron distintos, era el homenaje, se decía, en colegio número 5, que estaba, que hoy en día hay un parque que está en la ciudad de Omnix, ¿lo he dicho bien? Omnix calle, decís vosotras, sí. Allí. Entonces, Vicenta, por ejemplo, era de aquel colegio de niños. Manuel Arce también era de aquel colegio, que también Lino Varela hizo un documental sobre él. Y entonces, fuimos como turistas, porque no hubo tiempo de pedir más permiso y ya solo pedirse permiso era complicado. Y entonces, allí conocimos a Teresa y un día desayunando en el Hotel Budapest, en Moscú, estaba desayunando con ella y entonces, ella me pregunta y me dice, ¿y tú? ¿por qué estás contando esto? ¿Por qué has venido aquí? Y le digo, yo es que he estado en Cuba y entonces ahí sabes que hay unas cuantas en Cuba que todavía quedan como unas 13 personas vivas de ese grupo de 200 que fueron de la Unión Soviética y he conocido a Isabel, he conocido a Alicia y entonces Teresa me dice, ¿no será Alicia Casanova? Y le digo, sí, Alicia Casanova la misma. Y entonces ella me dice que no la había visto desde 1941, que ellas estaban juntas en el colegio de Kiev y que dormían así cama con cama y que eran amigas y que ella se había ido a Leningrado y resulta que después de que Teresa va a Leningrado, Alicia también va a Leningrado y ellas están durante el bloqueo y no se ven. Y entonces Teresa me dice, me das una alegría porque últimamente solo me hablan de niños y de niñas de la guerra para decirme que ya no están y entonces me estás hablando de mi amiga que no la veo desde el 41 y entonces yo le cuento que había estudiado, que después de la guerra había estudiado medicina, que había hecho la campaña contra la tuberculosis en Cuba, que se había casado, que se había divorciado, que tenía una hija, que tenía dos nietos. Le cuento todo esto y entonces grabamos un mensaje con ella para mandar a Alicia. Bueno, con tan mala suerte que para cuando ese mensaje volvemos a casa y nos llega la noticia de que Alicia había fallecido. Y entonces a partir de ahí pues empezamos otra búsqueda, que es como, bueno, Teresa también es un poco el nexo, de las que se fueron a Cuba con las que no fueron, en este caso ella. Y entonces, bueno, y así conocimos a Teresa y así Teresa también se pone a bailar con nosotros en esta película. Y entonces, bueno, y fue así un poco, una conoce a otra y luego conocemos a la otra y luego, pues claro, son cuatro, pero ha habido muchas que se han quedado por el camino, pues por problemas físicos o de memoria también, porque sí que es una película que habla de la memoria colectiva, pero también habla de la memoria individual, ¿no? De cómo esa memoria individual y esa construcción también se va perdiendo y no tenemos que dejar que se pierda, ¿no? Porque ellas nos la tienen que contar también, ¿no? Y entonces, por eso Teresa al final es la prota de la peli, porque luego llega esta pandemia estupenda, entonces nos pilla en Cuba y entonces ya tenemos que cambiar todo el plan, ya no podemos ir a rodar a Rusia, pero bueno, rodamos en esa estupenda playa que sale Teresa ahí arremangándose y bueno, y también era un poco homenaje a Ignacio, ¿verdad Teresa? Ella me lo dijo cuando acabamos el reje, me dice, bueno, ya no vamos a ir a Estonia, pero bueno, yo ya sé que de aquí también le podemos hacer un homenaje a Ignacio y fue todo en resumen, todo por casualidad y claro, en cinco años es normal que con estas edades pues algunas ya terminen por no aparecer y tenemos también material de otros testimonios de personas que sabíamos que no iban a aparecer en la película pero que daba igual que había que registrar porque son testimonios que no vamos a tener otra oportunidad de tenerlos. Así es como las conocí. Como si nada, ¿no? Es que yo soy de Procapa. Uno de los momentos también que me ha parecido interesante, ahora tengo un... ¿Cuál de vosotras era? Que decía, mi madre... No, era la hija que decía, mi abuela era muy autoritaria y tal y mi madre era todo lo contrario, porque haber vivido eso te generaba una autonomía y una fuerza de vivir y como algo que yo creo que ya te marcaba y se ve en todas las mujeres que aparecéis en esta película como esa fuerza de carácter y esas ganas de vivir están ahí, como supervivientes, esto que decían, como si esto ya lo he sobrevivido, ya lo puedo sobrevivir todo, me parece muy bonito. Es que no pueden venir mis compañeras porque aquí están dos que también pueden contar muchas cosas que vengan, que no se escondan. también, 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 sí, pero es verdad, supervivientes, pero es que fíjate, esa historia me parece fascinante también, ¿no? Natasha habla de su abuela que es Alicia, es la madre de Alicia que ella dice que no era capaz de llamarle madre, que le llamaba Josefa, ¿no? porque para ella, para Alicia. Que había estado enferma, yo la cuidaba en la casa de niños, tenía que estar en la cuna, sí, dormíamos con las agarradas de la mano y ella estaba, era una chica que era muy delgadita y muy enferma, ¿sabes? Y siempre quería estar a mi lado, claro, yo era de las mayores, pero bueno, dormíamos agarradas de la mano. Alicia, fíjate con qué, mira, vienen, ahí vienen Roser y Vicenta. Hola, muy buena tarde a todos. Tengo el gozo de poder hablar encara y de hacer unas charlas aquí en esta misma sala, muchas veces con los voluntarios del Museo de Historia de Cataluña, en el cual he participado muchos años y aquí en esta casa también explicar a la joventud, a los batxillers y quizás universitaris, las vivencias y la realidad que habíamos vivido. Y por mi això va ser muy gratificante y en estoy muy orgullosa. moltes gràcies per escoltar-me i això es todo. Aplausos pero después, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial ens van portar a unes aldeas i allà, hi havia aigua corrent a les cases no teníem pràcticament menjar. Per esmorzar ens portaven una galleda d'aigua calenta per poder-nos escalfar una mica i res més i res més. a l'hora de dinar, doncs, una sopa que era un caldo amb una fulla de col flotant i si hi havia pa doncs era un trosset petit de pa que nosaltres amb la molla del pa semblava pastillina i fèiem formes com si fos pastillina però i després com que no teníem aigua corrent no ens podíem dutxar no havia manera de dutxar-se en lloc i el que fèiem per rentar-nos era obrir la porta del carrer agafàvem una mica de neu la passàvem per la cara i això era tot el que podíem fer i esclar això ens va portar a moltes malalties vam tenir tuberculosis que alguns van morir vam tenir malària vam tenir sarna disenteria i molta misèria molts poll de tota manera de tot no ens va no ens va faltar de res i amb els pollos el que fèiem era ho vam agafar com un joc agafàvem perquè l'única habitació que teníem calenta era la nostra i les classes la fèiem a la nostra habitació i és que quan venien els nois a la classe el que fèiem era teníem una taula passàvem la pinta perquè entre nosaltres sí que ens vigilàvem una mica però n'hi havia tants que era impossible acabar i quan venien els nois per jugar passàvem una vegada la pinta i cada un matava els pollos i comptava els que havia matat i aleshores després sumàvem i a un noi va ser el que va guanyar un dia jo me'n recordo que d'una sola pintada li vam treure 125 els que vam comptar i això per nosaltres era un joc no no teníem ja estàvem acostumades després ja bueno va passar aquests dos anys ens vam portar cap a un altre col·legi perquè començava la guerra d'Estalingrad la batalla d'Estalingrad i com que estàvem molt a prop ens vam tornar a evacuar i vam anar a parar a un altre col·legi que estava als orals però a la part europea i cap al nord i allà ja vam estar molt bé després ja vam tornar a Moscú ja bueno va ser normal ja vam també una altra vegada per col·legis i ja ja va ser normal però jo aquests dos anys els recordo molt perquè a part de tota la misèria que vam passar amb tots els sentits això ens va unir molt i ens va fer molt forts i ens va ajudar a sortir-nos de totes les dificultats que ens portava la vida i això estic agraïda i jo quan sempre dic que m'estimo més passar aquells dos anys amb tot el que vaig passar que vaig tenir la la malària i vaig tenir desenteria que una mica més me'n vaig a l'altre barri que no els quatre primers anys que vaig passar aquí quan vaig tornar Sí jo era primer de tot felicitar per la pel·lícula que ha sigut fantàstica i després perquè amb això recuperem bueno no recuperem perquè no la tenim gairebé la memòria històrica de totes aquestes dones que han estat silenciades i jo recordo era petita quan va venir el Semiramis aquell barco que portava gent de de Rússia com la propaganda franquista ens va fer un lavado de cerebro i ara entenc que ella digués que els quatre primers anys que va passar aquí van ser difícils perquè jo sé que a molts d'aquestos nens o adults que ja tornaven se'ls va espiar i fer la vida impossible pensant que eren espies russos i tot això la gent jove no ho sap i la gent de la meva edat si no ho ha viscut tampoc i ja anem quedant pocs elles queden poques nosaltres també anem quedant poques de les que estem sensibilitzades en visibilitzar les dones i totes aquestes pel·lícules reportatges i que es facin doncs estan molt bé i s'haurien de fer més i s'haurien de fer conèixer la vida d'aquestes dones i les que viuen les que no i com això ens ha deixat un com un poço per nosaltres per continuar lluitant i penso que tindrem de lluitar de seguida gràcies Bueno de fet hi ha aquell vídeo del que es veu quan tornen amb el vaixell tot allò que s'inventen que ara per fi tornen a la patria i estan contents tota aquesta ideologia imposada que és el que comentaves tu Bueno primero que nada las gracias porque es un documental precioso super emotivo además tengo mucha curiosidad por saber cómo decidieron volver porque claro cuando ves a las otras mujeres que van para Cuba entiendes de alguna manera una revolución triunfante bueno había todo por hacer era como todo muy humano pero volver en esos años al Estado Español que luego se demostró que vivieron muy mal muchos de ellos perseguidos como decían que las motivó como decidieron volver bueno yo al 56 va ser cuando va comenzar ya a donar permiso para tornar yo primero no volía tornar porque pensaba en Franco aquí pues no pero como que recibía carta de la madre de la madre que 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 tenía que tenía que la me había que escribí una carta que encara la tinc i em va posar que es moriria tranquilla si si pogués veure només per un foradet petit i tot això doncs em al final vaig decidir venir i pensava bueno si està Franco jo sempre deia a Rússia quan vagi a Espanya em ficaré a Pratxizanka i matarem a Franco i vaig pensar pues mira tornaré i si podem fer alguna cosa doncs i mira per això vaig tornar però va ser i la veritat ja feia molts anys i les cartes que m'escrivia la meva mare i això doncs jo pensava que quan tornés seria que m'acollirien amb carinyo i que però va ser una decepció molt gran perquè tant amb la família no no em podia entendre eren mentalitats completament diferents a la feina també va ser molt després els interrogatoris amb una jefatura la primera que vaig anar vaig estar quatre hores d'interrogatori després em van dir que tornes el dia següent quatre hores més després a una altra que també vaig anar allà només vaig anar un dia però després de quatre anys d'estar aquí rebo una carta que tinc que anar a Madrid una setmana i a Madrid vaig estar una setmana d'interrogatoris els primers tres dies era un de la CIA i els altres tres va ser amb el jefe d'aquella jefatura i amb aquell doncs li vaig com que ja feia quatre anys que estava aquí doncs ja coneixia algunes coses ja a més com que jo m'anava mirant aviam què podia trobar per aquí i això doncs ja estava enterada de moltes coses i aleshores amb aquest sí que li vaig dir en contra del govern en contra de l'Església bé tot el que havia acumulat durant aquests quatre anys li vaig engegar i amb aquest sí que quan vaig arribar a la pensió on estava cada vegada que tocava anar al timbre pensava ben n'ha de tenir perquè pensava esclar perquè em va fer una pregunta em diu que si coneixia algú personalment del govern rus jo me'l vaig quedar mirant i li dic si cada tarda m'invitaven a prendre el té perquè i li dic com vol vostè que jo a Sant Dequé tingui que conèixer un personalment dic de vista sí que coneixíem i expressament li vaig dir quan l'1 de maig i el 7 de novembre passàvem per la plaça Roja ell estava tot el govern allà i tots passàvem i saludàvem amb la mà i li dic dic vostè segurament és de la falange i no va dir soc de la falange soc de la... no... 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 bueno, Roser se tiene que marchar gracias por... muchas gracias a ti a ti lo dejamos aquí lo dejamos aquí ¿sí? vale, perfecto gracias muchas gracias muchas gracias gracias